Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz te enciende en mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual cuánto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy a ser ritual Llévame al mundo en donde puedas soñar Debo saber si es verdad que la moral está ¡Gracias! ¡Gracias!